Ah, pues solo, creo que solo presioné mi... ¿En dónde te di que era captura? Sí, en la zona de la pechoa, te muestro. No te atribas, animal. Al menos presiona la frente a todos para que sepamos exactamente cómo... Fortalezas, karate, tai chi, aikido, combate bailado. ¿Combate bailado? ¿Eso existe? Debilidades, veneno. ¿Ah, y en serio? Ah, leontología, ¿y eso qué? Ah, el estudio de fósiles, creo. ¿No está nada mal? Lo dice la karateka ruda y hermosa del viejo de los fósiles, que no tiene resistencia. Odio este juego. ¿Debilidad? Pastel. Sí, el pastel es mi debilidad. Junto con la velocidad y la fuerza. La fuerza es mi debilidad. Oigan, pregunta rápida. ¿Cómo es que la fuerza es mi debilidad? Que alguien me lo explique, ¿sí? ¿Y para qué quiero velocidad? ¿Para qué querría ser veloz? Cuando me persiga una inmensa cebra asesina o algo parecido con este sobrerito idiota. Eres un buen armero también. ¿Eso qué significa? Pues, yo creo que significa que llevas mis armas en tu mochila y que debes dármelas cuando y si necesito armas. Muchachos, el mapa está cambiando. ¿A qué te refieres? ¿Qué dice? Bueno, pues, no contiene mucha información, pero hace un minuto no decía esto y ahora sí. Dice el rojino majestuoso. Eso no me gusta. Ya, me retiro. ¿Qué otra cosa? Ok. ¡Gracias! ¡Gracias!